Va mi mujer a la plaza con unos cuantos centavos y regresa con dos pavos, fruta, verduras y tazas pone la olla a la plaza y prepara un guiso excelente y dice que lo presente lo consiguió regateando y mientras yo voy almorzando como me duele la frente ayer le abrí la cartera y dentro vi un reloj dice que se lo sacó en una rifa pulera como el reloj de pulsera se lo pone diariamente yo del horario pendiente le pregunto a mi señora y cuando ella me da la hora como me duele la frente el lunes va el femenino al cine va sola en bernú y noche para mí no es un gran derroche pues para eso le apotina ese día yo cocino vuelve ella a las doce y veinte y con el punto insistente si la obra le gustó mientras recuerda lo que veo como me duele la frente ha llegado la cigüeña a visitar nuestro hogar me da ganas de gritar contemplando a mi pequeña mi mujer es bien y ella yo negro del cuerpo presente y es la niña realmente planta y de pelo castaño y al contemplar este caso extraño como me duele la frente y ya y Gracias por ver el video